¡Hola! ¿Qué tal está ahí compañero? Pues mira dónde estoy, güey, estoy en un juego, pero no cualquier juego. Recuerden la vez que subí el juego que se llama Murde, que tenía que matar al rey en el canal principal, pero luego lo eliminé para subirlo en el secundario. Pero luego en el secundario tuvo muchas visitas. Pues sí, así es la vida, de traicionera. Bueno, compañero, pues han sacado otro juego parecido, pero esta vez como en forma de niño, de bebé, ¿vale? Así que yo siendo un bebé voy a matar al bebé al rey. Y luego vamos a ver qué pasa. No lo he jugado, no lo he tocado, simplemente lo vi y he decidido grabarlo, obviamente, porque el anterior tuvo mucho apoyo. Solamente que esta vez sí lo voy a dejar en el canal principal. A menos de que no tenga mucho apoyo, pues lo subiré en el segundo canal. Que luego el karma me dará igual y... Bueno, en fin, vamos a darle, compañero, a ver qué tal. Vamos a darle aquí de una. Hola. ¿Dónde está escondida, amiguita? Oh my god, publicidad, Monet. Ok, vamos a ver. No sé si el volumen... Uy, yo creo que el volumen está muy fuerte, güey. A ver, a ver, a ver. Voy a solucionar esto. Ok, le he bajado el 40% del volumen. Bueno, lo he puesto a 40%. No sé si mi voz se escuchará más pasito, no lo sé. Pero yo ahorita me está aturdiendo. Ya, déjame bajarle aquí, porque si no, madre mía, compañero. Vale, ahí. Bien, vamos a ver en qué consiste esto, papu. Online, local. No, eso guardo local, porque yo online, al parecer... Ok, este es el anciano. Ah, espera un momento, ese sí es un anciano. Yo voy a ser... Yo voy a ser... A ver, ven acá, papu. Ey, cuando papalea los ojitos así es porque me va a ver. Ven acá, hijo de... Oh, no. Oh, al parecer este es más difícil, ven acá, ancianito. Que ya tu día te toca. ¡Ah! ¡Maldición, me capturó! ¡Holy sí! Bueno, me gusta porque es más difícil que el anterior. Vale, así que, ven acá. Soy tu nieto, pero nunca me compras nada. ¡Me cago en tus muertos! ¡Ah! ¡Muere! ¡Pendejo! Vale, pues ahora, yo seré el futuro rey. No tengo mentalidad para un rey. Oh, siento de que huele a café. No sé por qué. Me huele de que tú le echas veneno al café. Eh, otra cosa que he notado que la barrita de... Oh, Lissi, esto es más difícil de lo que pensé. La barrita de arriba... What the fuck? No la capturo, vale. La barrita de arriba dura más, eh. ¡Ajá, pendeja! Sabía de que tu café tenía veneno. Más que veneno, tenía malas intenciones. Vale, pues... Oh, Lissi. Pluma, pluma, ¿qué? ¡Oh! ¡Ah! ¿Dónde vas con ese brazo de hombre? Vale, pues tenemos dos capturados por el momento. Vamos a ver si batemos un récord aquí. Oh, sí. Buena música, buena flauta. Pero tú... Hmm... Me huele de que esa flauta... ¡Me la quieres clavar! ¡Ya está! No sé... ¿Qué flauta, güey? Eso no es una flauta. Un piano, no sé, un violín. No sé, güey. En la época de antes. ¡Oh! Un sacerdote que... Me levanta la mano. Pues no. No a su rey. ¡Deténganla! Vale, pues hemos capturado... Ya creo que cuatro, no lo sé. Ok, vamos, se repite. No sé por qué me entra sospecha de que alguien... Intenta meterme. ¡Ay, Dios mío! El típico niño. Ahí todo presumido, parezco yo ahí. A ver... Tú otra vez con el café, joder. ¡Que no salga otra vez de la misión! ¡Oh, nos están escapando, güey! Todos quieren mi reino, pero yo no se lo daré. A menos de que... Alguien intente matarme. ¡Pero no le daré el gusto! ¡Oh! Al parecer le estamos metiendo todo a la cárcel. Me gustaría saber qué pasa... ¡Oh! Yo por ti me dejo clavar lo que tú quieras. Pero no. La belleza no... ¡No me quitará este reino! Que sí, soy niño. Pero soy capaz... De llevar un reino. ¡Me cago en tus muertos! ¡Pinche penas! ¡Me dejo! Es un gay, güey. Vale, pues... Vamos, que continúe. A ver, a ver, a ver... Si no cantas buena música, te terminé metiendo en la cárcel. Te tem... Dios mío. Madre mía, no sé ni hablar. ¡Bueno! ¡Oh, no, güey! El niño ya es... Ya es adulto. Y hasta el mago lo quiere... Matar. Léeme las cartas. O si no, yo te leeré la tuya, hijo de perra. Bueno, ya está. Estamos metiendo a muchísimos en la cárcel. Y lo bueno es que hay variedad. Pues sí, hay repetitivos. Por ejemplo, este gay barbudo. A mí no me levanten las manos, ¿eh? Yo soy ya un niño. Pero con barba. A ver, a ver... ¡Oh, otro personaje nuevo! Cuesta, cuesta adivinar qué es... Qué... Hasta dónde tiene que lanzar la mano para matarme. Pero de momento vamos sin Víctor. ¡Oh, sí! Ya sé, pendeja. Ya sé, pendeja. Que me quiera esclavar la tacha. ¡Yeah! Creo que la alza más rápido ahora. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Yeah! ¡Oh, Lissier! Está difícil. ¡Yeah! ¡Oh, Lissier! ¡Hm! ¡Ajá! ¿A dónde vas, boluda? Bueno, vamos muy bien de momento, ¿eh? No sé cuánto ya... Ya perdí la cuenta. Lo bueno es de que... Mi reino está totalmente seguro a mis manos. ¡Ja! Boludo. A mí no me van a matar, ¿eh? Este reino tiene que gobernar todavía por mí. Pendejo. ¿Quién le dio permiso de salir de su prisión? Bueno, ya está, güey. No sé cuánto... De verdad, no sé... Vamos a ver si... De momento somos inmunes, ¿eh? Somos inmunes a todos. Estoy... ¡Ja! Es que... Es que no puedo. No puedo. El reino está en mis manos. Y nadie podrá... ¡Oh, Lissier! Ahora alza la mano más rápido. ¡Ah, sí! Te estás haciendo ahí el de... Ojito de gato, ¿eh? Pues yo te daré... Una prisión... Con los gatos. ¡Arre, papu! Bueno. A ver. Oh, no. Otra vez de este, güey. Pero qué pesado. Qué pesado eres, güey. Hola. Te capturé. Sí. Me querías dar... Una buena hostia con tu brazo de... De gimnasio. ¡Oh, no, güey! Mi pelo. Mi pelo. Luna de Plutón. Ah, no. Es el libro. No, güey. Yo en mi época cuando era un niño... Tenía esta corona. Y de momento nadie me la ha quitado. Excepto hasta que... Alguien intentó quitarme. Bueno, pues lo vamos a lograr, ¿eh? Lo vamos a pasar, güey. Espero no ahorita cagarla. Y luego todo se va a la popo. ¿A dónde vas? Que ya sé... Tus malas intenciones. Ok. Pues voy a esperar a que se termine todo esto aquí. Claro, siempre y cuando no me mate. Una bruja como esta. Por favor, no quiero más sirvientas en la casa. Todos me quieren matar. Bueno. Voy a ir a la biblioteca a ver si leo unos libros. No sé por qué siento de que alguien me está alzando la mano atrás. Ah, pinche pendejo. Bueno, ya está. Creo que lo pasamos. A ver. No, no me vengas tú que me voy a dar un infarto como en el otro. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, vamos a ver. No, güey. Oh, no, no, no puedo matar a este. Oh, Lissé. Creo que ya tengo que morir. No me digas. Oh, lo capturé, lo capturé, lo capturé. Pero ya se acabó el tiempo. Ahora no me digas, por favor, que no me de un infarto. No, esta puerta me da miedo. No, por favor, no mueras de un infarto. Por favor, no. ¡Ya lo pasé! ¿Y ahora? Llegué a la puerta. Maldición, el bendito infarto. Mi corazón no regresa. ¿Por qué cameo de... Hey, what the fuck? Si lo pasé todo, no me capturaron. Bueno, es lo que hay. Así es la vida. Vamos a ver. Pinche publicidad. Ok, vamos a darle de nuevo. Vamos a... Obviamente vamos a matar a este desgraciadito. Acá, papu. Ya sé que tus ojitos... Ahora, ahora... Dame, dame esa corona porque nunca me das dinero. Me dio tos. Oh, sí. Se quedan en el calzoncillo. Oh, sí. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa si esto me da una buena hostia. Oh, sí. Lo fue a violar, güey. No me lo creo, lo violó. No, güey. Oh, sí. Le dieron fue amor. Le repartieron amor. Vale. Pues ya sabemos qué pasa con eso. Ahora vamos a intentar a ver qué pasa con otro. Vamos a quitarle a la corona a este... A este dulce ancianito que ya no quiere gobernar. Yo lo sé. Dame cara. Ya, ven. Yo te hago el favor. Una buena hostia. Y un buen chichón le he hecho. Ok. Vamos a ver ahora ella. Vamos a ver qué pasa con ella. Oh, sí. En su madre. Oh, ahora se la tengo que quitar a ella. Ven acá, perra. Que me diste bien duro. Ahora te la haré yo bien duro. No te tengo miedo. Oh, no. Me caturó, no. Maldición. Quería pegarle. Sálqueme de aquí. Esa perra me mató. Ok, sigue, sigue, sigue. Ok, ven acá. Boluda. Oh, no. Maldición. Me caturó rápido. No lo vi, güey. Dios mío, que no. Ok, ok, ok. Vamos de nuevo. Ya sé que cuando huele, cuando algo le huele mal. Ven acá, perra. Oh, sí. Toma, boluda. Oh, sí. Me encanta este juego, güey. Puedo matar y revivir. Ok, ¿vos sabés qué hace este mago? Oh, no. Maldición. Me convirtió en una rana. Y gane over. Maldición. Todo se fue a la caca. Bueno. Creo que esto ha sido todo, chicos. Espero que les haya encantado, que les haya gustado. Reventad ese botón de like, compartidlo con nuestros amigos y seguirme en mi Instagram y Twitter. La verdad que el juego, si tienen muchísimo apoyo, voy a venir trayendo juegos así de internet, pero así con yo, el suculento nubi. Oh, el maldito me pesa, abuelo. Oh, no. Abuelo, yo no fui. Yo no fui, maldición. Bueno, ya está. Nos vemos, chicos, en el próximo vídeo. Tal vez ahora en la noche, Minecraft, o mañana, Minecraft, pero también subiré variedad. Así que en el segundo canal Fortnite, chicos, vayan también y también variedad en el segundo canal, compadito. Ahora sí que sí, yo me despido y hasta luego, papu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!